¡Todo ok! Laura, ¿todo ok? ¿Querías vídeo? Lo digo para que luego te entreviste, ¿vale? Laura, ¿quiere vídeo? Luego entrevístalo, ¿vale? Todo está ok. Con confianza salta el largo para adelante cuando olvide tu vídeo, ¿vale? ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Ernesto! ¡Vale, vale, vale! ¡Tienes dos cuentas a tres más! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Todo está ok! ¡Tres, dos, uno, Ernesto! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Qué chulada! ¡Oh! 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 Bueno, ¿qué tal ha ido? ¡Oh, de maravilla! ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. ¿Era la primera vez que saltabas? Sí, la primera vez. ¿Era la última? No creo. ¿No? No creo, me ha gustado, me ha gustado mucho. Bueno, tendrás que probar del otro salto. Estoy todavía alucinando, tengo una cosa que no lo puedo, no es que no puedo decirlo. De maravilla, todo fenomenal, fenomenal, muy bien.